¿Qué creen que las mujeres dan la vuelta? ¿Qué es lo típico, lo tradicional? ¿Por qué es tradicional? Yo pienso que es por la diversión de a ver qué pasa cuando das la vuelta, a ver si conoces a alguien nuevo. Especialmente en septiembre cuando vienen gente de otros pueblos, a lo mejor conoces a alguien que no habías visto algo antes. Y es lo que todas las muchachas ven que los otros están haciendo. ¿Ustedes conocen a alguien que hayan conseguido novio? Yo creo que mi mamá que está acá. ¿Y su hermana? ¿Ustedes consiguieron novio? Sean honestas, por favor. Tres, conocí a un muchacho que viene a la plaza, ya está con los años 8. Este pueblo que es muy afecto a las corridas de toros, dentro de su gastronomía típica es todo lo derivado de la leche, la cajeta, los dulces típicos, el rompope. Además también la birria que esa la vamos a ir a comer al mercado, porque además aquí hacen birria de puerco. Vamos a ver qué tal está, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Este es el platito chiquito, miren vale 20 pesos, es birria de puerco y birria de res ya combinada ahí, todo de una vez. Miren algo que es importante, aquí hay salsa que pica, salsa que no pica, ustedes pueden elegir, ustedes pueden decir de la que enchila o de la que no enchila. Así nomás. Miren la combinación de las dos salsas, a mí en lo particular me gustó, me gusta bastante. Realmente no pica, una doradita, no está, junto con las salsas es como se vuelve ya con más caldito por así decirlo. En cierto punto la verdad es que pareciera como si estuviera comiendo unos tacos de cabeza, con salsa. Ojo eh, cuando me refería a los tacos de cabeza era como si fueran tacos, pues digamos como del puerco, o sea la cabeza de cerdo, esa es la diferencia. ¿Aquí quién trabajaba? Mi papá y mi mamá. ¿Cuántos años tenía aquí? Mi papá tenía 14 años y nosotros tenemos un año aquí. Oiga y de dónde consiguió la receta su papá? De mi papá, mi papá fue saqueros en México también. Ellos son los saqueros famosos de Arandas. Ah ustedes de Arandas. Es de Jesús María. Ah Jesús María. Pero desde 14 años yo no estoy aquí. Yo desde los 14 años. Oigan lo que me cuentan de aquí es que en el mercado miren ya en la tarjeta ya se pone pues más solón, la verdad que está muy chiquito este mercado. Esta birria a mí en lo particular lo único que no me gustó fue el nombre. No sé por qué llamarle birria. Si quieren comer la carne de puerco de esa forma a mí en lo personal sí me gustó. Es como si agarraras la carnita del pozole y te la llevaras y le pusieras salsita y te hicieras unos buenos tacos más o menos. Pero como está hecha al vapor eso lo hace que sea mucho más suavecita, que agarra mucho más el sabor. Las salsas no pican absolutamente nada pero la verdad sí puedo decir que es un lugar que tienen que probar. Ya nos agarró la lluvia aquí y miren estamos en Gallardo. Por lo que me platicaron Gallardo es un restaurante que tiene muchísimos años aquí en San Miguel el Alto. Y me dijeron que había dos cosas que tenía que probar, una las enchiladas y la otra la pachola. Miren uno como come de más. Yo me pedí la combinación de Toño que viene pachola y dos enchiladas. Ya nada más. Y en lo que pasa en la lluvia miren vamos a probar esto. Tenemos que hacerlo. Yo creo que lo principal es la pachola. Vean como es eh. Vean que dijeron que era carne molida. Vean. 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 ¡Mmm! No, no, no. Esta buena. Ya tenemos dos salsitas. Esta que es la ya conocida de aceite. Esta pica bastante. Ponlele nada más poquitillo. Tortillitas. yo creo que esta combinación se me hace bastante buena no les voy a mentir las enchiladas no son la maravilla del mundo pero creo que ya con la pacholita ahí es donde se puede hacer ese mix que este bueno me gano más esta pacholita oigan debido a esta bendita lluvia ya nos tuvimos que meter pero bueno ahí les van mis conclusiones de lo que acabo de probar la pachola me gusto creo que esta un poco sequecita porque en si pareciera como solamente carne enchilada pero no ese toque por mitad le da un toquecito pero para mi gusto la hace un poquito más seca así que yo lo que les recomendaría es que le echen una salsa agarren una tortilla y echen unos buenos taquitos para las enchiladas como les dije no creo que hayan sido las mejores pero creo que esta combinación yo lo que pediría es esto porque así me voy bien servido me voy probando lo tradicional de aquí de San Miguel el Alto y creo que con eso tengo bastante puntos extras miren eso si a la cerveza tradicional que en mi punto de vista la verdad es que esta buena miren lo importante es que ustedes vengan y disfruten lo que es mejor ¿cuantos años lleva aquí el restaurante? pues calculo unos 65 años ¿porque se llama Gallardo? por el apeido de mi familia oiga y que es lo más tradicional de este lugar? el restaurante las enchiladas básicamente las pacholas el molcajete así los platillos típicos ¿de que horas a que horas esta abierto aquí? 9 de la mañana iniciamos 9 de la mañana cerramos 10 y media a 11 de la noche ¿que días? de lunes a lunes ¿y donde se encuentran ubicados? en el centro de la ciudad justo a la plaza principal a un costado la presidencia municipal ¿y cuanto vale la pachola? la pachola 88 pesos ¿las enchiladas? 75 pesos ¿el combinado otoño? la combinación de antoño 98 pesos ¿la cerveza tradicional? 22 pesos ¿donde hacen la cerveza tradicional? la artesanal dice usted aquí en la orilla del pueblo en un rancho justamente